Oración a la Santísima Virgen de San Alfonso Ligorio Oh Madre afligida, no quiero que lloréis sola. Deseo unir mis lágrimas a las vuestras y con este fin os suplico que me concedas un eterno recuerdo de la dolorosa pasión de Jesucristo y de la vuestra, para que todos los días que me restan de vida nos empleen llorar por vuestros dolores. Oh Madre mía, oh Madre del Redentor, dignados hacer que estos dolores me inspiren una eterna confianza en la hora de mi muerte, para no desesperar a la vista de mis pecados. Que obtengan para mí el don de la perseverancia y finalmente el paraíso, donde en vuestra compañía pueda cantar las infinitas misericordias de mi Dios y las vuestras. Amén. Amén.